Te lo dije Porque sabes que te quise como a nadie Te lo dije Y ahora no tienes derecho a estar conmigo Si ganaste algo creo que fue me olvidó Con cualquiera volvería menos contigo Tú me dejaste ir y ahora estás aquí Pidiendo que regrese No te voy a mentir Estoy mejor sin ti No vas a convencerme Tampoco te maldigo por decirme adiós Porque para el amor se necesitan dos Perdón que te lo aclare Pero ya no cabes en mi corazón Y no es por nada Pero mira de lo que te perdiste Segurito, segurito Tú me dejaste ir y ahora estás aquí Pidiendo que regrese No te voy a mentir Estoy mejor sin ti No vas a convencerme Tampoco te maldigo por decirme adiós Porque para el amor se necesitan dos Perdón que te lo aclare Pero ya no cabes en mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo, yo ahora estás con nosotros Gracias por ver el video